¿Cómo encaminamos nuestro destino? Semejante pregunta hemos tomado. Y esto es Mapas para la Vida. Con Rosita Hernández, que está del otro lado de la pecera, y quien les habla, Virginia Gawel. Ahí vamos. Mapas para la Vida Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Ahí mostré que está mi señora madre en el estudio, pero hoy no va a hacer declaraciones. Estás de visita nomás. En el Instagram está mamá cantando en polaco. Tiene más vistas que cualquier cosa que publiquemos nosotras, Rosita. Así que, nada, es un éxito, Eugenia Tonsky. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Qué lindo ver los nombres conocidos, nombres nuevos. Es una alegría estar siempre aquí y estar con las personas con las que estoy y con ustedes. Entonces, el tema que tenemos hoy como objetivo tiene un título un poco ambicioso, lo tengo que decir. ¿Cómo encaminar tu destino? Bueno, sin embargo, hoy en día, las ciencias de la conducta y las neurociencias nos fueron arrimando a un concepto que es espiritual, que es el destino con mayúsculas sería para qué nací, para qué nací. Entonces, ¿qué nos dicen hoy? ¿Qué trucos, tips hoy se dice? Pero no quiero ser superficial porque es uno de los temas más profundos. Entonces, ¿pero cómo bajamos esto a tierra? ¿Cómo lo bajamos a la vida cotidiana? ¿Cómo hacer para que una idea tan grande como la noción de cumplir un destino de despliegue se vuelva algo que yo pueda hacer algo con esto esta tarde, mañana? Así que, si quieren, tomen nota porque hay algunas cosas que sin duda pueden implementar en la vida cotidiana. Así que, pero todo esto fue nacido a partir de una pregunta, como suele ser, aunque a veces la pregunta la haga yo, pero no es este el caso. Así que invito a Rosita Hernández que se asome al mundo. Nuestras sillas hacen ruido y no tienen rueditas. ¡Buen día! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Eugenia! ¡Ay, la tenemos a Rosita! ¡Buen día! ¡Buen día, mundo! ¡Buen día, mundo! ¿Cómo les va? Y hoy, aquí en el estudio, tenemos a... A la Reina Madre. Exactamente, la Reina Madre que se lleva siempre todos los aplausos. ¡Ay, manda saluditos! ¡Muy bien! Es cortito y conciso, muy bien, por Javier de Rafaela, una localidad preciosa, Santa Fecina, aquí en nuestro país. Y dice, hola Rosita, buenas tardes. Tengo una pregunta para Virginia. ¿Para quién más, no? Ella, una vez, habló sobre un binomio que nos roba vida y es justificación-postergación. Y dijo que la receta es disciplina. La pregunta, entonces, es, ¿cómo genero, desarrollo, anclo en mí la disciplina? Que no es cosa fácil, por cierto. Muchísimas gracias. Las quiero muchísimo. Son familia, dice Javier de Rafaela Santa Fe. Gracias, Javier. Gracias, gracias. Son familia. ¡Qué lindo! Estamos en las casas. Mira qué alto, ¿no? Aquí vamos. Esto es nuestro... Es como pilates estar con estas sillas. Pero, veniendo ya que están. Gracias, Javier. Algunos de ustedes se preguntarán cómo de esa pregunta extrapoló al tema del destino. Si ahí está hablando de la justificación y la postergación y de la disciplina. Los que escucharon disciplina, muchos sufrieron corriendo. Y otros dicen, pero por ahí dice la cosa, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a ver cómo se hace. ¿Y qué significa disciplina? Ya, ahora, quiero primero poner ese ladrillo para que no se asusten. Y a la vez, desearía muchísimo que, al cabo de un tiempo, los que puedan escriban, debajo de esta columna, qué lograron, si lograron algo, poner encaminado. Por eso usé la palabra, encaminar el propio destino. En caminar y ponerlo en un camino. Porque hay veces en que alguien nace con una cantidad importante de cualidades buenas. Pero es como si fuera, en los trencitos eléctricos, un trencito hermoso, con unos colores divinos, buen material. Y se mueve, pero no lo ponen en la vía. Y como no lo ponen en la vía, no va a ninguna parte. Hay veces en que una persona tiene muchos talentos, pero no está yendo a ninguna parte. Otras veces cree que no tiene talentos. Y a lo mejor es cierto, tiene pocos talentos. Pero es necesario que tome uno y lo pueda desarrollar. Así que me voy a ir a algunas anécdotas que tengo acá anotadas, que sé que les gustan, pero que además me explican lo que yo quiero decir, mejor que temas teóricos solamente. Disciplina, recordemos que alguna vez hablamos de esto. En la psicología del budismo tibetano, algunos dicen que disciplina es volverse discípulo de uno mismo. De aquello en lo que uno crea, quiera para su vida. Entonces, eso es en cuanto a disciplina. La condición de la disciplina es una base para que acontezca la felicidad en la vida de una persona. Es decir que, curiosamente, que el trencito esté sobre una vía y uno decida seguir sobre esa vía, es lo que trae felicidad. Esto, que se decía en tiempos del inicio del budismo, pero más atrás del taoísmo y demás, hoy en día también lo están avalando las distintas disciplinas que estudian el cerebro y la conducta. Ahora les voy a contar. Hay una parte de lo que es el destino que tiene que ver con la vida terrenal. Y hay otra parte que, dice, sé que es la identidad espiritual de una persona. El sí mismo de Jung, nuestra esencia, como dice la psicología transpersonal, si quiere en nuestra alma, ¿viene aún para qué? Bajo ciertas circunstancias. Las circunstancias no son el destino. Las circunstancias son aquello que tenemos para amasar. Es decir que el destino no es necesariamente la profesión, no es necesariamente la ocupación. El destino es desplegarse. El destino es servir a otros. Y algo que le gustaba decir a Carl Jung, el queridísimo, el destino es enriquecer moralmente a nuestra época, emocionalmente a nuestra época. ¿De qué manera en esta vida, que es cortita, 70, 80, 90 años, puedo yo enriquecer mi comunidad, mi familia? Y con eso, curiosamente, ahí es donde uno puede empezar a ser feliz. Rosita, me acordaba del año pasado, tratando de educar al grandote con el que vivo, a mi perro de 60 kilos, Tashi, diseñé mi propio método de educación canina, del cual hablaré en otro día, pero por las dudas, como es un perro tan grandote, me pareció responsable que me ayudara y me hiciera una veeduría, un entrenador de perros. Así que vino Juan Sabor a mi casa, un entrenador de perros excelente, que poco tiempo después partió de este plano, muy joven. Y Juan me contó, en una larga y hermosa charla que tuvimos, única charla, que había presentado un proyecto en un lugar que luego no pudo desarrollarse, pero ahora no quiero expandirme en eso. El proyecto cumplía con esta condición, juntar perros de la calle, alimentarlos con sobras que había conseguido de los molinos de alimentos para perros, la que se barre de los camiones, de la fábrica, o sea que salía gratis. Fue consiguiendo cómo hacer los caniles y demás. Pero, ¿por qué les hablo de esto? Porque me pareció brillante recoger los perros y luego de que se habitúan a estar juntos, los perros muestran el carácter, dicen en los refugios. O sea que alguien que vino todo así, chiquitito y temeroso, después hay que ver con qué sale. La idea de Juan era maravillosa. Ir observando cómo era cada perro, de qué estaba hecho, para poder decir, a este lo entrenamos para búsqueda de personas, por cómo se maneja con los demás, por cómo se maneja con los juguetes, por cómo se maneja con su olfato, y este otro en cambio es un perro para servicio. Entonces es un mestizo, pero tiene el servicio adentro. Entonces este puede ir para llevar de voluntarios a un hogar de ancianos, por ejemplo, que pueda ir al hospital, y aquel otro en cambio es un perro de guarda. Entonces este perro, para alguien que necesite un perro guardián, es este perro. Entonces a este lo entrenamos para guardián. Tiene las condiciones previas, pero lo vamos a entrenar para que no muerda a otro, por ejemplo, a la propia persona, para que no ladre porque sí, y a este otro para que pueda servir sin ser un peligro. Y a este, fíjense ustedes, aquí mi madre tuvo en tránsito una perra que terminó siendo adoptada por una fundación que se llama Buscar, es una NG que busca personas desaparecidas, perdidas, extraviadas. Y a Dorita, esta perra, se le adjudicó el buscar por sus características, el buscar a personas que estuvieran sin vida. Y se los entrena para oler eso y encontrar eso. Y fue la primera perra de esa fundación. Así que entró para ser perra maestra. Una perra encontrada en la calle, rota, jovencita, de pronto alguien, Gastón en ese caso, le ve las cualidades y dice, esa perra es para aquella fundación. Dentro de esa fundación, esta va a ser buena para buscar restos humanos, se dice. Y aunque sea terrible, le va a dar el consuelo a la familia de que se encontró a su ser querido. Entonces, esa perra que podría haber cumplido un destino pobre, encontró su lugar. Porque era capaz de eso si se le ayudaba a extraerlo. Rasponemos eso entonces a nosotros, a nuestros seres cercanos. Hay veces en que alguien simplemente no sabe para qué es apto. Un terapeuta sería la función de Gastón, la función de Juan. Poder vernos y decir, vos tenés pasta para eso. Lo he hecho tantas veces. Yo ya no hago más práctica clínica. Pero tener un terapeuta que pueda subrayar las mejores cualidades de alguien es fantástico. Otras veces el terapeuta da sostén para que el paciente explore. O sea que ofició de madre o padre durante 25 años sin poder hacer ninguna otra cosa. Es más común en la mujer. No tiene idea de para qué sirve y sus hijos se fueron a vivir a otro país en estas tristes migraciones. Bien. Y vayamos por qué te gustaba de chica. ¿Qué te hace feliz hacer? Vamos viendo. Y a lo mejor es primero hacer amigos y entonces hacer un grupo de teatro. Pero a mí me cuesta justamente por eso. Entonces ir encontrando ocasiones que nos muestren de qué estamos hechos. Voy a hacer algo que me cuesta, un curso de oratoria. Y a lo mejor descubro que soy muy buena motivando y comunicando. Pero no lo hubiera sabido si no hubiera tenido las herramientas para eso. Entonces, destino igual a aquello que tenés adentro desplegarlo. La palabra es hermosa porque estar plegado es como un origami. Uno viene a la vida plegado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir así? Estoy mostrándolo para los de Spotify. Estoy mostrando el papelito de ayuda a memoria que tengo. todo hecho un montón de pliegue sobre pliegue. Desplegar es eso. Y no vamos a ver el dibujo que hay en este papel hasta que no lo despleguemos por completo. Y aquí hay un dibujo que usé en otra columna. Entonces, desplegarse es ponerse en situación. Ahora, ¿cómo hacemos para eso? ¿Cómo hacemos para ir viendo en qué lugares si estoy llena de miedo, estoy llena de vergüenza, no sé para qué sirvo? Me han dicho sos bueno para nada. Me han criado con ese sonsonete. Sos igual que tu padre, bueno para nada. Diría algo cortito y te voy a pedir ayuda, Rosita. Hace unos años atrás una jovencita de mi familia, de nuestra familia, estaba yéndole muy mal en la escuela secundaria. Era quinceañera y brillante, intelectualmente brillante, emocionalmente brillante, con ética, con valores, rápida para pensar. Y yo lo que hice fue un llamado. Simplemente fue una conversación telefónica y le avalé que realmente lo que estaba aprendiendo en la escuela posiblemente no le sirviera casi para nada. Pero hay algo que sí te va a servir de la escuela. A entrenar la voluntad y entrenar tu cerebro. Todo lo que vos aprendas y luego no te sirva para nada es igual que las pesas en un gimnasio. Vas a tener un cerebro más rápido, con mayor vocabulario y conexiones neuronales que te lo permitió la voluntad que vos apliques. Sacate las materias de encima. Rendilas con 10. No le des el gusto al profesor de verte en diciembre y en marzo. Salí mejor alumna en eso porque tenés condiciones y vas a terminar la secundaria con un cerebro entrenado. Fue suficiente. Lo que sucedió luego es que se cambió de escuela hacia otra que eligió ella con mayor exigencia. Quiso ella para prepararse para los estudios superiores. necesito una escuela que tenga mayor exigencia sobre mí aún con materias que voy a tener que rendir porque no las aprendí. Entonces esa persona luego hizo junto con el quinto año el CBC el ciclo inicial iniciático de la universidad en la Argentina. O sea que hacía a la vez las dos cosas. Solo un cerebro preparado te va a permitir pensar sobre tu vida. No podemos pensar sobre nuestra vida con claridad si el cerebro no ha sido entrenado aunque sea con cosas inútiles. Después vamos eligiendo. Nos entrenamos entonces ya con aquello que elijamos. Rosita. Muevo la silla y aquí estoy pensando mientras vos vas hablando. Pero por supuesto vas tomando nota. Exactamente. decía Javier de Rafaela el binomio postergación justificación y me vino a la mente este tema de la disciplina y recordé a este joven conferencista que vive en Colombia y que es japonés que él habla siempre acerca de la inteligencia que tiene el latino. pero que lamentablemente por su forma o su carácter no puede lograr sus objetivos en cambio el japonés copia ¿no es cierto? Sí. Los planes o proyectos que tenemos los latinos pero ellos sí con disciplina lo llevan a la práctica. Entonces mi pregunta sería ¿hay algo en nuestros genes que nos que nos impide poder aplicar la disciplina? es muy grato escucharlo así que Kenji con K y con J hay una frase antigua que recogen las neurociencias que dice una mente divagante es una mente infeliz cuando una persona no está focalizada en algo concreto que se haya propuesto esa persona aunque esté haciendo algo y su mente divaga es un día infeliz un fin de semana en donde uno no se haya focalizado en algo con propósito va a ser un día infeliz entonces si bien existe una predisposición genética en verdad Ramón y Cajal que fue como el papá de las neurociencias en España él con tantos talentos decía que todo hombre se decía en aquel momento como no como género sino como especie todo hombre es capaz de ser el escultor de su propio cerebro eso es lo que hizo esta niña decidió ser el escultor de su propio cerebro entonces eso es como una decisión previa a la disciplina inclusive por rebeldía a mí me funciona la rebeldía ¿sabes qué? voy a dar todas las materias en diciembre no voy a volver en marzo a la universidad me pude de la universidad detesté la universidad entonces me voy a recibir lo antes que pueda con buenas notas y me voy a ir de acá lo antes que pueda entonces esa rebeldía aplicada de esa manera a mí me ha servido y lo que ella hizo frente a lo que no le gustaba fue decir yo quiero en vez de unos buenos bíceps quiero un buen cerebro hay un montón de gente ocupando espacio en un gimnasio pero no tiene nada en el cerebro entonces las dos cosas mejor lo que necesitamos si en esto de la disciplina y en la pregunta que hace Javier es tener voy a dar algunos pequeños tips primero no quieras saber cómo va a ser todo antes de empezar saber por dónde querés empezar y aplicarle suficiente tiempo para saber si eso te sirve es interesante o no te interesa la fotografía te interesa un curso de psicología pero no sabes si la carrera entonces bueno empezá y date tiempo y lo que vas a ir haciendo a lo mejor no sabes a dónde te va a llevar pero no esperes a saber todos los pasos siguientes porque lo que hay para hacer ahora son estos pasos todos los grandes han hecho esto es decir que los grandes inventos han partido como de una intuición en mi propia vida lo que a mí me sirvió me lo dijo un vendedor de paquetes de vuelos tenía que yo que ir a un congreso y era mi primer viaje en avión y mi primer viaje como adulta joven sola y bueno la verdad es que me intimidaba el aeropuerto no el avión ¿cómo se hará? veo tantas colas ¿cómo se hace? y él me dijo vos ponete detrás de la línea y hace el paso siguiente no podés cerrar pregunta ¿cuál es el paso siguiente? entonces la idea no era detrás de la línea de embarque donde dejas las valijas no le vas a preguntar después de las valijas qué bien y después de que me sellen el pasaporte qué bien y después ¿a dónde tengo que ir? señora ahora tiene que ir allá ve donde está el señor vestido de azul vaya para allá después él le va a decir ¿a dónde? entendí que exigirme a mí misma comprender el despliegue de toda mi vida no iba a llevarme a ninguna parte entonces fundar el centro de otras personas a los 33 años era como una vaga idea una intuición y una decisión de perseverar en eso yo quiero difundir la integración de las psicologías de Oriente y Occidente entonces para eso me gradué en la universidad para eso tome porredo para eso sigo estudiando entonces no es que yo sea el ejemplo así que sino que me resulta más fácil estudiar que hacer deporte detrás antes del propósito en la mayoría de las personas que van logrando cumplir su destino hay devoción por lograrlo pero no por el logro como éxito sino llegar a tener una vida con propósito llegar a tener para algunos es tener una vida donde estén jóvenes y lindos lo más el mayor tiempo posible para alguien el propósito es ser prestigioso bueno alguien puede querer una vida con sentido y eso tiene que ver con lo que uno hace y tiene que ver con las personas con las que te vinculas pero también te vinculas en función de lo que haces lo que estudias este año volví a estudiar con método como decía un profesor de la universidad método disciplina sacrificio anoten método disciplina sacrificio hay un modo de hacer las cosas que a lo mejor alguien nos puede decir ¿cómo te sirve estudiar a vos? disciplina es antes de que termine la semana yo tengo que haber leído y visto estos videos y el domingo tiene que ser así la clase es el lunes entonces alguien adulto y firme dentro de sí determina los ritmos los horarios y los va cumpliendo ¿y cómo hacemos para no caer en lo que dice Javier? yo lo que había explicado en esa columna es que hay dos cómplices que nos roban la vida uno se llama el yo una parte de mí postergadora lo dejo para después lo dejo para después lo dejo para después y antes de que yo me dé cuenta que es una trampa viene el justificador y dice lo que pasa es que estás muy cansada lo que pasa es que mejor la semana que viene ha hecho mucho frío lo que pasa empieza diciendo si yo no hubiera tenido el justificador justifica un mal destino al recién hablaba de rebeldía en nuestra adolescencia había una canción que si quieren por lo patética nomás se puede escuchar que se llama soy rebelde y dice así con voz penosa yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así porque nadie me ha tratado con amor porque nadie me ha querido nunca oír y dale y dale mamita la mayoría de nosotros pasamos por ahí y por eso tenés una vida infeliz no tenés una mente divagante focalízate focalízate el terapeuta puede dar pared para el hogar antes de que llegue tu día de terapia necesito que escribas esto necesito que camines una vez al día 10 minutos entonces se produce un efecto muy interesante Javier se le llama efecto remolque me parece que hace poco tú hablaba de esto el efecto remolque es empezar voy a empezar a comer más sano que es un muy buen propósito y acá agrego algo el cerebro lo único que puede hacer es sustituir entonces puede sustituir en vez de tomar esto que es café torrado que tiene azúcar vieja y es riquísimo pero me enteré de que está hecho y la verdad que voy a decir mejor me gustan las gomitas de eucalipto hace poco me enteré las gomitas son esos caramelitos masticables con azúquita digo bueno es una golosina que cada tanto puedo comer y está hecha con los cartílagos de los animales matados en el matadero digo bueno paso de las gomitas entonces ¿qué puedo hacer? y yo quiero algo dulce y tengo de hecho que verlo encontré unas pasas de arándanos entonces bueno el cerebro me va a torturar queriendo comer algo dulce después de cenar bueno pasas de arándanos y encontré que me gustaba y encontré que y así uno va logrando ir haciendo cambios pequeñitos aspirar a esos cambios pequeñitos que a fin de un cierto tiempo producen una gran diferencia si yo lo que hago es justificarme lamentarme de mí postergarlo para el verano lo dejo el cambio empezar ahora ponerle emplazarse dice en disciplinas del comportamiento emplazar es le pongo un plazo ayer me acordaba de Florencia una alumna en un grupo de presencial que yo tenía en ese momento Florencia le faltaban creo que tres materias para recibirse de psicóloga pero lo había dejado brillante inteligente buena gente entonces entre todos apostamos a que ella se pusiera a estudiar a que rindiera las materias a que se graduara por qué no se graduaba si era por los ancestros si era por miedo a léxicos la verdad no había tiempo porque se le vencía la cursada entonces con el acompañamiento del grupo se emplazó antes de marzo para que no se te venza la cursada y tengas que volver a cursar da el examen ponete un día llamame antes de empezar a estudiar dejame un mensajito cuando terminás elegí vos que me estás escuchando un referente entonces te propones de acá en esta semana mejorar tu idioma inglés o español me propongo entonces todos los jueves me encuentro con alguien para practicar inglés y esto es así y eso no se cambia porque si bien el justificador y lo posterga hay un momento en que se pierde y la cereza de postre es que una vez que uno fue tomando el hábito dice cómo me gustaba esto antes o era rico pero ya no lo elijo y a mí que me costó tanto adquirir el hábito de meditar en este momento cuando me despierto a las 7 de la mañana antes una voz decía te mereces dormir un ratito más y en este momento es de la voz y dice si dormimos un ratito más así bajito porque ya no le queda y dentro mío es la verdad que no la verdad que no porque ni siquiera me voy a dormir así que me voy a sentar hago la práctica y curiosamente por ejemplo desarrollar el hábito de hacer lo que no nos gusta va desarrollando en el cerebro la zona en donde percibimos nuestro yo entonces hacer lo que no me gusta por disciplina porque lo elijo aunque me dé fiaca aunque me dé pereza va fortaleciendo el lugar en que yo siento quien es Virginia Gawel Eugenia Siente quien es Eugenia Tolonsky vamos a ir redondeando hoy aquí por favor cuéntenos allí abajo del video hoy en Instagram después en Youtube como hacen ustedes para encontrar darle sentido al destino el destino sería si encarno una porción del todo que el todo tenga una linda vida para vivir madre se te ocurre algo que tenga que ver con tu voluntad brevecito como tenés sentido de voluntad si como ejerces tu voluntad aunque no tenga ganas trato de hacerlo y seguir adelante pero tenés 93 años porque no te quedas en la cama un rato más etcétera etcétera no porque me gusta hacer cosas y sin hacer cosas no puedo estar exactamente o sea que te levantás con propósito gracias mami Rosita querés redondear esto con alguna de Calil Gibran después me voy a fijar hoy no viene Calil hoy no viene Calil quien viene hoy viene un tal Kant ajá don Inmanuel me has hecho sufrir en la universidad Kant que dice la falta de disciplina es un mal mayor que la falta de cultura esta puede adquirirse más tarde mientras que la barbarie no puede corregirse nunca wow mira vale por todo lo que no le entendí en filosofía en la universidad ah que grande y vamos a hacer un pedido y aclaración a su vez para aquellos que quieran conectarse con mapas para la vida y dejar alguna propuesta al pie no es cierto de todos los anuncios siempre figura el número de teléfono exacto a donde puedan conectarse al pie de cada video la descripción del video exactamente la descripción de cada video y a propósito de video ya sea que lo vea en Instagram en Youtube sobre todo o en Spotify siempre hay una forma de hacernos saber que les gusta entonces le ponen un like o un dedito para arriba o bueno lo que fuere que indique era cierto que el video o audio ha sido escuchado perfecto eso nos va orientando para elegir temas y demás y ah alguien preguntó acerca de la comunidad de Whatsapp para sumarse a la comunidad de Whatsapp por favor escriban a info como información arroba centro transpersonal punto com punto ar lo voy a poner también lo vamos a poner en la descripción de los videos para sumarse a la comunidad de Whatsapp y estar al tanto de todo lo que vayamos compartiendo 228 personas 230 gracias por estar acá un abrazo apretadito gracias mami por estar gracias Rosita gracias Mario Luis Gawel editor de sonido y Dante Rodríguez que lo sube a las redes beso grandísimo en un ratito el video va a estar subido aquí en Instagram gracias que sea un día bendecido gracias a todos y gracias a todos